Hola queridos amigos y amigas de Voces que nos acercan, acá les traigo la voz de Mempo Giardinelli y el cuento de hoy se llama La Madriguera y dice así, Guillermo Gutbrecht y Neneco Izaguirre eran dos paraguayos amigos de mi familia a los que yo miraba con fascinación cada vez que aparecían. Toscos, vulgares y gritones eran propietarios de una enorme estancia en la provincia de Formosa que era conocida como La Madriguera y se extendía en paralelo a la frontera al sur del río Pilcomayo. Eran decenas de miles de hectáreas que nadie podía explicar fehacientemente cómo habían llegado a ser propiedad, si es que en verdad lo eran, de estos dos sujetos que aparecían por resistencia cada mes o mes y medio, derramaban muchos miles en las mesas de juego y generalmente huían luego de protagonizar grescas que invariablemente terminaban a trompadas y botellazos. También se decía que el casco de la estancia en medio de tupidos bosques de quebrachos y algarrobos y de muy difícil acceso, sobre todo en temporada de lluvias, solía ser usado como campo de entrenamiento y refugio de revolucionarios paraguayos, de los que por centenares poblaban la frontera combatiendo siempre contra alguna dictadura y particularmente contra el régimen del temido general Alfredo Stroessner. Excéntricos e inescrupulosos, siempre andaban armados, pero nada les importaba más que divertirse. Lo cierto era que ninguno de ellos se había casado ni se les conocían hijos y como andaban siempre juntos y en situaciones de riesgo o de abierta ilegalidad, era fama que se gastaban bromas pesadas. Mi cuñado solía decir que para Guillermo nada tenía valor si no estaba condimentado con whisky y juegos de azar y eran inexplicables las razones verdaderas por las cuales ayudaba a los revolucionarios, dándoles protección y cobijo. Era un hombrón enorme, como de un metro noventa, ojos azules, rubio como el pan francés y de voz estentoria, y una de sus pasiones era cazar patos en avión. Izaguirre era el socio ideal para un hombre como él, pequeño y delgado, moreno y dueño de una mirada insegura. Se notaba que no sabía cómo estarse quieto. Uno lo miraba y tenía la sensación de que ese hombrecito sólo pensaba en encontrar entretenimientos que aplacaran su ansiedad. A los casi 50 años se comportaba como un adolescente, irrefrenable en sus impulsos y caprichoso en sus deseos, y sólo el inglés, su amigo del alma, podía calmarlo. De las muchas historias que conocí de este dúo, ninguna tan impactante como la de aquel final de verano, cuando yo era un niño y fuimos a pasar unos días en Formosa, en casa de mis tíos, y a mi cuñado se le ocurrió visitar la madriguera. Él conocía bien a Guillermo y a Neneco, porque juntos habían hecho algunos negocios, oficialmente de venta de ganado, aunque, según inferí del enorme enojo y los gritos de mi hermana y del pastidio de mi padre, casi siempre relacionados esos negocios con algún contrabando, actividad que en la frontera, y sobre todo en aquellos tiempos, no todo el mundo condenaba. De hecho, los contrabandistas en mi tierra aún hoy se consideran a sí mismos comerciantes de fronteras, eufemismo con el que procuran disimular socialmente sus delitos. Aquella fue una mañana radiante, y cuando llegamos al casco, una casona de estilo colonial, sólida y blanca, de techo a cuatro aguas, los dos nos recibieron con alegría mate amargo y tortas fritas, y enseguida se disculparon porque tenían previsto ir a cazar patos. Neneco explicó de modo casi infantil y guineándome un ojo mientras se palmeaba la cartuchera que le colgaba del ancho cinturón de cuero de carpincho, con un enorme colt adentro, que habían llegado muchas bandadas al estero, y estaban bien gordos, decía. Son unos patos tan grandes, chamigó, que parece que saben leer y escribir, y largaba su carcajada alcohólica procás. A su vez, Guillermo, mientras ordenaba que terminaran de cargarle combustible a la avioneta de la estancia, un viejo monomotor Piper de alas altas, nos aseguraba que, por supuesto, estábamos en nuestra casa y podíamos disfrutar del sol y de la piscina. Ellos regresarían en un par de horas, cargados de patos para la cena. Partieron cuando el sol ya estaba alto, los dos sonrientes en la carlinga del Piper. Desde el casco vimos cómo se elevaba la avioneta a lo lejos, diestramente maniobrada por Guillermo, que hizo un par de pasadas rasantes sobre nosotros a modo de saludo, y se dirigió luego hacia el norte, hacia la gran laguna, donde enseguida empezó a espantar los patos, que se levantaban ciertamente en bandadas numerosas, grasnando desesperados, mientras Nequeco, que asomaba las cotillas, sacaba medio cuerpo afuera y con una ametralladora, y a los gritos mataba patos a decenas, y gallinetas, y garzas también, y hasta loros extraviados, y todo aquello que se atreviera a volar en aquellos parajes. Y así, una vez y otra, y otra, en un torbellino enloquecedor, que era festejado a los gritos por la peonada desde la casona, todos excitados por el sonido zumbón del Piper y por la balesera de Neneco, mientras los perros corrían hacia el estero en busca de las presas. Y yo, que era apenas un niño, miraba fascinado aquel espectáculo, sabiendo ya entonces y para siempre que no lo olvidaría jamás. La avioneta hizo su quinto o sexto pase a la altura de los árboles que nos impedían ver la laguna, y fue entonces que se escuchó un desusado, extraño ronquido en el motor del aparato, que brincó hacia arriba como pateado por un gigante invisible, y roncó desesperadamente en el intento de estabilizarse. Algunos vimos cómo Neneco se axomaba nuevamente a la escotilla y gritaba algo, y caía al agua. Y justo en ese momento, la peonada pareció estallar en un grito de horror, a la vez que el viejo taí me pegaba un codazo que todavía me duele recordar, mientras decía con voz grave, ¡ah, la puta el piper! Entonces sobrevino el silencio, y todos corrieron, corrimos hacia el estero, que distaba unos 500 metros de la casa y de la pista de aterrizaje. Llegamos al borde de la laguna, todos asesantes, desesperados, y yo vi, como vieron todos, el momento en que Neneco emergió del agua como un muñeco de resorte que salta de una caja y nadó hacia la costa, y cuando hizo pie empezó a caminar, magullado, con la cara ennegrecida por el aceite, con la correa en la mano, pero sin la metralleta. El avión, el avión, murmuraba enloquecido, el inglés se quedó adentro, y apenas podía controlarse. Alguien intentó serenarlo, pero fue inútil. Neneco respondió quitándose al comedido de encima, buscó el avión con la vista y dijo, allá está, y señaló la cola del piper, aguas adentro, unos 200 metros hacia la frontera del Paraguay. Inmediatamente él y tres peones se dirigieron hacia allá, medio caminando, casi corriendo, con el agua arriba de la cintura, sacudiendo malezas, camalotes, patos muertos, y luego se echaron a nadar desesperados, braseando frenéticos hasta que estuvieron junto a la avioneta. Neneco fue el primero en llegar. Desde la orilla vimos cómo, con una fuerza desconocida en alguien tan menudo, prácticamente arrancó las telas del costado de la máquina y se metió adentro. Muchos, larguísimos segundos más tarde, asomó la cabeza e hizo indicaciones a los peones que inmediatamente se sumergieron y empezaron a bucear. Tahí dijo, es grave. También se metió al agua después de asegurarse de que otro peón se quedara con nosotros, los más chicos. Fueron siete horas de angustia, esperanza y desconsuelo. No quedó sin bucear un solo centímetro de la laguna en un radio bastante amplio alrededor del avión, cuya cola emergía como los cascos de esos barcos que arrastran el mar hasta las costas y quedan semi hundidos en la arena. Eran como veinte personas buscando el cuerpo de Guillermo. Neneco, enmudecido, dirigía las operaciones por señas o con frases breves, indicaciones evidentemente inútiles, pero que todos obedecían, nada más que por solidaridad con su dolor. Él mismo rastreó debajo del avión centímetro a centímetro y caminó la orilla de la laguna pensando que acaso Guillermo herido podía estar reponiéndose en algún lugar seco. Bien pasada la hora de la siesta, se tendieron todos en la orilla junto a los perros que habían recogido decenas de patos muertos, pero demostrando ser incapaces de dar con uno de sus amos. Y fue entonces que Neneco nos miró, a los más chicos, uno por uno, como pidiéndonos disculpas por el doloroso espectáculo o acaso esperando una ayuda que jamás sabríamos proporcionarle. Y soltando un gemido, se largó a llorar. A mí me impresionó tanto que todavía recuerdo su rostro desencajado, su hipo incontenible, esa mezcla de rabia y de dolor que le desfiguraba la boca. He visto a muchos hombres llorar a lo largo de mi vida, pero a ninguno le vi el desconsuelo que vi esa vez en Neneco y Zaguirre. Al caer la noche, estábamos todos sentados en la galería de la casona, los grandes tomando mates en silencio y los chicos entre aburridos y atemorizados. Neneco fumaba un cigarrillo tras otro y no había parado de beber whisky, dos botellas completas. Ni siquiera se había cambiado de ropa y parecía esperar algo, inquieto y peligroso, como esas palometas que hay que agarrar con las dos manos. Y fue entonces que vimos llegar al hijo de San Maniego, que era puestero de la estancia del otro lado de la laguna hacia el Paraguay. Montaba un tordillo y llevaba de la brida un saino sin jinete. El muchacho saludó y sin desmontar preguntó desde la tranquera si estaba don Insaguirre, a lo que Neneco respondió sin levantar la mirada, ni abandonar el vaso que empuñaba desde hace horas como un monarca su bastón, que estar estaba, pero eran solo los restos de su persona, que dijera nomás que lo traía desde el otro lado. Entonces el muchacho dijo, sin apearse y con voz pausada, medio en guaraní y medio en castellano, que ahí está don Guillermo en la casa con mi viejo y dice que vaya nomás a tomar unos whisky con él, que ya se le pasó el susto. Neneco lo miró sin entender, porque realmente no parecía haber entendido, o quizás sí, porque de pronto le apareció el leve dibujo de una sonrisa en los labios y el chico samañego dudó un segundo, pero enseguida consideró que debía repetir lo que había dicho, que allá está don Guillermo y que le espera. Y todos vimos cómo entonces Neneco comenzó a reírse, primero leve, suavemente, de modo íntimo y luego en forma más sonora, pero con una risa fea, como impropia, que tenía como un trasfondo ominoso, una especie de segundo sonido escalofreante, una risa que enseguida se fue haciendo desencajada, una risa de estrabillo, porque eso era, la recuerdo bien, una risa sin risa, una carcajada dolorosa, patética, como su llanto anterior.